¡Hola! ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Elisa, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Ok, pues como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar haciendo la primera reseña del canal y en este caso es acerca de este libro que es The Poet Society o La Sociedad de los Poetas Muertos en español. ¿Qué es la reseña? Y no tanto personal, entonces pues sí, esa es la aclaración. Les voy a hablar un poquito acerca de la película. En este caso, bueno, pues como ya les había dicho antes, la película salió antes que el libro en 1989. Fue dirigida por Peter Weir y escrita por Tom Schoolman. En el elenco contó con algunos actores muy importantes como por ejemplo Robin Williams y otros protagonistas como Ethan Hawke, Robert St. Leonard, entre otros. Y en lo personal a mí me pareció que hicieron una gran interpretación cada uno de sus personajes y realmente lograron transmitir pues lo que necesitaban transmitir. La película en general tiene un mensaje yo creo que muy importante que a pesar de que la historia está basada en los años 50s y 60s, creo, finales de los 50s o algo así, los problemas a los que se enfrentan los personajes son problemas que siguen afectando a los jóvenes de hoy en día. Entonces por eso es que yo creo que los mensajes de este libro, de esta película son muy importantes. Ahora sí, vayamos directamente con el libro. Este libro nos cuenta la historia de Todd Anderson, un estudiante de intercambio que entra precisamente a esta escuela que se llama Wilton Academy o la Academia Wilton, una de las escuelas más prestigiosas de los años 50s en Vermont. Y bueno, en este colegio realmente el ambiente es bastante complicado porque pues por este mismo hecho que es una de las mejores academias en donde solamente se aceptan a los mejores estudiantes, pues los padres y las autoridades ejercen mucha presión sobre los estudiantes y sobre sus hijos. Entonces pues ese va a ser un problema. Todd va a conocer a Neil. Neil es su roommate y Neil lo va a introducir básicamente a sus compañeros quienes lo van a incluir en su grupo, básicamente. Y entonces pues todos estos chicos van a ver su vida cambiada por completo a partir de que conocen al nuevo profesor de inglés llamado John Keating. Este profesor es muy distinto al resto de los profesores porque a diferencia de ellos, él básicamente exhorta a sus alumnos a que comiencen a pensar por sí mismos, a que se expresen, a que luchen por sus sueños y por sus creencias. Y pues básicamente a hacer sus vidas extraordinarias. Él les enseña esta frase que es Carpe Diem, que viene de latín, y significa aprovecha el día. Entonces pues básicamente este profesor les abre un mundo completamente distinto, ¿no? Y al mismo tiempo de que los introduce pues a este mundo de la literatura, de la poesía en general, y con poetas como Walt Whitman, Shelley Byron, entre otros, también pues les enseña a no ser conformistas, sobre todo. Entonces este profesor se va a convertir realmente en un elemento y en una persona muy importante en la vida de los estudiantes y los va a guiar y ayudar pues durante su camino, ¿no? En el año. Y al mismo tiempo estos chicos van a descubrir por una casualidad la famosa Sociedad de los Poetas Muertos, que fue un club que inició precisamente en la Academia Wilton unos años atrás, y con ayuda del profesor John Keating ellos van a revivir la sociedad. Y se van a adentrar en un mundo rival completamente distinto, lleno de experimentación, de nuevas experiencias que les van a cambiar la vida por completo, y pues obviamente regidos por esta frase, Carpe Diem. Entonces pues básicamente a partir de que los padres sobre todo se enteran de que este nuevo profesor está metiendo ciertas ideas acerca de no conformarse y de pensar por sí mismos, de buscar su propio camino en este mundo, pues los padres se empiezan a dar cuenta y ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas, ¿no? a los que se van a enfrentar a todos estos chicos, que los van a llevar a tomar decisiones bastante importantes que sin duda cambiaran sus vidas. Entonces pues bueno, esa es la sinopsis, básicamente. Ahora sí vamos a lo importante, que en este caso pues es obviamente el mensaje y la historia en sí. Bueno, pues yo creo que voy a comenzar describiendo un poco el factor sociocultural en el que se encontraban en esta historia. En este caso, como ya les había dicho, pues es en los años 60, años 50, 60, más o menos por ahí. Y el colegio de Wilton era uno de los más prestigiosos, donde pues las familias realmente eran adineradas. Y este colegio se regía principalmente por cuatro pilares, que aquí los tengo, y son tradición, honor, disciplina y excelencia. Y según lo que yo entendí, porque pues obviamente todo esto se puede interpretar de maneras distintas, cada quien puede entenderlo de una forma diferente. Pero bueno, lo que yo pienso es que estos cuatro pilares eran los que en ese momento la sociedad creía que eran necesarios para formar a un hombre. Porque pues esta escuela, la Academia Wilton, era solamente para hombres, no había mujeres en él, en el colegio. Entonces, pues sí, se regían bajo estos cuatro pilares. Y la enseñanza ahí era realmente muy tradicional. Fuera de tratar de innovar, de tratar de realmente hacer que sus estudiantes aprendieran. Y que desarrollaran este interés y este amor por descubrir cosas nuevas, por aprender, por realmente interesarse por algo. Lo que hacían era que lo contrario, ¿no? En vez de fomentar todo esto que les había dicho, lo que hicieron fue básicamente pues que sus estudiantes perdieran por completo ese amor y ese interés por aprender. Y nada más pues estudiaban porque tenían que estudiar, pero no porque realmente quisieran. Y creo que ese es un problema que sigue estando muy presente en la sociedad actual. Yo me incluyo en ese problema, porque por muchos años yo simplemente estudié porque tenía que estudiar. La cuestión es que pues eso es lo que estaban haciendo estos profesores. Todo era muy muy tradicional basado en lo que les había dicho. Y a partir de que llega este nuevo profesor, el señor Keating, que pues yo creo que fue revolucionario básicamente en la vida de los personajes, de los chicos de esa academia, él comienza a enseñarles que no tienen que ser conformistas. que tienen que empezar a pensar por sí mismos, a buscar otras alternativas y a ver el mundo de maneras distintas para así pues encontrar su propia voz. Porque bueno, aquí voy a decirles una de las frases que más me gustaron de este libro y es la siguiente. No matter what anyone tells you, words and ideas have the power to change the world. O sea, básicamente las palabras y las ideas tienen el poder de cambiar el mundo. La siguiente frase la tengo en inglés y por alguna razón no la encuentro traducida, pero bueno, la cuestión es que dice básicamente que nosotros debemos de luchar para encontrar nuestra propia voz. Porque mientras más nos tardemos en buscarla, mientras más nos tardemos en comenzar, menos posibilidades tendremos de encontrarla del todo. Igual aquí hay otro, dice muchos viven en una muda desesperación. Y esto es muy cierto porque este es un problema que realmente a muchos nos concierne, ¿no? Porque realmente muchos de nosotros por seguir precisamente, por ser aceptados, por seguir a los demás, conforme a lo que la sociedad dicta, lo que la sociedad tiene ya establecido, pues muchas veces no nos expresamos, no somos quienes realmente queremos ser. Y aquí hay precisamente otra frase que dice algo muy similar. Todos necesitamos ser aceptados, pero deben entender que sus convicciones son suyas, les pertenecen. Quiero que encuentren su propio camino. Pues creo que este mensaje es muy importante porque pues también invita a los estudiantes y a todos los lectores y todo eso a que busquemos ser diferentes o hacer una diferencia, pero no por sentirnos más especiales o por sentirnos más superiores a los demás, no, sino que más bien para aportar algo innovador, algo que realmente impacte en la sociedad y que también pues vaya conforme a lo que tú piensas, lo que tú sientes y quién tú eres realmente, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos en este mundo, ¿no? No necesitamos más copias o réplicas, sino que alguien que realmente pueda aportar algo nuevo. Entonces, pues eso es como yo lo interpreto. Y así como este mensaje hay cientos, bueno, no cientos, sino decenas más o menos de cosas muy importantes y temas que se tratan en este libro, es momento de hablar por fin del famoso Carpe Diem, aprovecha el día. Este, y vale, es otro tema muy importante porque precisamente los chicos cuando aprendieron esa frase fue cuando realmente comenzaron a vivir sus vidas porque antes de eso ellos pues simplemente se la pasaron estudiando, se la pasaron haciendo pues básicamente lo que sus padres les decían que hicieran y ellos no... no decir que no disfrutaran completamente de sus vidas, pero todo era siempre lo mismo, ¿no? Bueno, por lo que vi. Entonces, a partir de esto pues comenzaron a experimentar cosas nuevas, realmente a seguir sus sueños, por ejemplo, con el personaje de Neil, que es uno de los principales. Él quería ser actor, entonces nunca en su vida se había atrevido a entrar en alguna obra o inscribirse a clases o lo que sea porque pues sus padres le decían como de pues es que ¿para qué quieres ser actor, sabes? O sea, la actuación no te va a llevar a ningún lugar, la actuación no te va a dar dinero, no te va a dejar absolutamente nada y pues vas a vivir en las calles casi casi. Y eso es algo que muchas personas dicen, sobre todo con respecto al arte, ¿no? En general. Y Neil, pues precisamente por eso que sus padres se oponían a esa idea, pues nunca se había atrevido a intentar ser actor. Entonces, por primera vez, él se atreve a ir a una obra, se presenta a las audiciones y obtiene el papel porque realmente se dan cuenta que tiene talento y que se apasiona por eso que está haciendo. Entonces, por primera vez en su vida, Neil hace algo que le gusta. Entonces, pues comienzan los chicos a regir su vida con este lema del Carpe Diem y se descubren muchas cosas de sí mismos. Otro personaje que realmente tuvo mucho cambio y cierta forma evolución a lo largo de la historia fue el personaje de Todd, que en el libro es, según esto, el personaje principal. Cuando entró a Welton era un chico con varios problemas, sobre todo de confianza, también pues para expresarse, obviamente, todo esto, lo que conlleva los problemas de la baja autoestima y todo eso. Y era muy tímido. Es, por ejemplo, algo con lo que yo realmente me podía identificar bastante con él. Y de hecho, muchos de esos personajes, pues, nosotros como jóvenes nos podemos identificar con ellos y por eso creo que el ver cómo ellos se superan nos puede ayudar mucho. Y, pues, bueno, la cuestión con este personaje es que conforme va pasando el tiempo, lo que le va enseñando el profesor Keating, que también, pues, le da muy buenas lecciones, sobre todo a Todd, y lo ayuda a salir como de ese cascarón en el que estaba él encerrado. Y al final del libro, después de que pasara algo que no voy a decir porque va a ser un spoiler mayor, después de que sucede esto, que les cambia la vida a todos ellos, despiden a John Keating, al profesor, porque, pues, precisamente a él lo culpan por esto que sucedió y, pues, por todo lo que les enseñó, ¿no? Al final del libro, a Todd y a todos los integrantes del Club de los Poetas Muertos, pues, les piden firmar un acuerdo en donde, pues, hay varias cosas así acerca de todo lo que hizo el maestro Keating y que, pues, todo lo que les enseñó él fue lo que llevó a cierta persona a tomar cierta decisión. Entonces, bueno, la cuestión es que ahí yo creo es donde se ve el mayor cambio. Todd se negó a firmar eso en frente de sus padres, en frente del director, en frente de la autoridad máxima, ¿no? Se negó a aceptarlo, se negó a firmar algo que iba en contra de su propio criterio, de lo que él pensaba y, pues, sí, recibió un castigo por eso porque, pues, obviamente los demás no iban a aceptarlo. Pero él no aceptó seguir a la corriente, seguir la corriente. Bueno, eso ha sido básicamente todo. De verdad, espero que les haya gustado mucho este video. Creo que se alargó bastante, pero es que sí tenía muchas cosas que decir acerca de la película y el libro. Si se animan a leerlo, pues, adelante, ¿no? Realmente creo que es un libro con un mensaje muy importante, como ya lo dije. Y, pues, sí, eso es básicamente todo. Espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse, darle like y, bueno, todo eso. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!